Sueño verde y blanco un corazón La sangre de mis venas teñida de tu color Alegría de mis penas, la cura de mi dolor Es pasiones, sufrimientos, ilusión La emoción cada domingo de animar con mi afición Gritando todos juntos, re, árbitro y campeón Y cien años que cumplimos ya de historia 1907 para el 20 año de gloria Que tiempo y alegría que no olvido Orgullo verde y blanco porque yo nunca habré perdido En la grada viva Arbetti gritaré Luchando por mi equipo yo me dejaré la piel Esta noche quebraremos nuestra voz Perderemos las gargantas, esto sí es una afición No perdemos la esperanza hasta el final Y hasta el último segundo no paramos de cantar Soy del Betty, tengo verde el corazón Yo blanca tengo el alma, vamos Betty campeón Un millón de historias que contar cada jornada Una batalla que la guerra es que gana Tú da todo lo que puedas y hasta no se triunfará Una bufanda, una bandera, un sentimiento Orgullo de tu escudo Betty yo te llevo dentro Este centenario es el principio Sendero de esperanza verde y blanca de mi equipo En la grada viva Arbetti gritaré Luchando por mi equipo yo me dejaré la piel Esta noche quebraremos nuestra voz Perderemos las gargantas, esto sí es una afición No perdemos la esperanza hasta el final Y hasta el último segundo no paramos de cantar Soy del Betty, tengo verde el corazón Yo blanca tengo el alma, vamos Betty campeón En la grada viva Arbetti gritaré Luchando por mi equipo yo me dejaré la piel Esta noche quebraremos nuestra voz Perderemos las gargantas, esto sí es una afición No perdemos la esperanza hasta el final Y hasta el último segundo no paramos de cantar Soy del Betty, tengo verde el corazón Yo blanca tengo el alma, vamos Betty campeón Una grada viva Arbetti gritaré Luchando por mi equipo yo me dejaré la piel Esta noche quebraremos nuestra voz Perderemos las gargantas, esto sí es una afición No perdemos la esperanza, esto sí es una afición No perdemos la esperanza, esto sí es una afición No perdemos la esperanza, esto sí es una afición No perdemos la esperanza, esto sí es una afición 1907 nace el club de mis amores le dedico esta frase aposentadores señoras y señores papayón representación de culto a los colores 1914 un año donde ve al betis balompié puña su nombre dejando su piel lejos de probar la miel corazón de la afición que con amor responde no te equivoques no es derecha ni es izquierda es un lema que se llama viva el betis man que pierda un 22 a 0 contra infantiles me recuerda que hay un símil entre el fútbol y las guerras como dios manda la afición deja su garganta se levanta recordando a Andrés Aranda verde blanco panderas y bufanda sevilla brilla cuando el betisismo canta afición amor por un club verde blanco sabor andaluz lucha entrega actitud gasta y coraje sangre de azul 13 barras escudo al que rindo pasión acción reacción punto honor de una afición orgullo bético en el 32 primer club andaluz en primera división homes 35 flecha verde una misión convence vence cada situación trasciende enciende el fervor de la afición un amuro levanta la copa de campeón los colores se sienten con la grada diente benito villamarín presidente cardeño se apresente fuego en el ambiente contraataque sube el balón valiente 25 de junio 77 mi oscar lópez es nahola el calderón el guadalquivir se emociona y engrandece por lágrimas que brotan un real betis campeón afición amor por un club verde blanco sabor andaluz lucha entrega actitud gasta y coraje sangre de azul son momentos difíciles me acuerdo del ayer de insignias como alfonso aquino y pepe mel de serra ferrer rompe los esquemas el señor gordillo otra historia un emblema 2005 paso al campeón todo un sueño gracias afición en la palmera pura explosión al son de un corazón beti blanco pasión nuestra estrella joaquín deja al glorioso atrás quedaron jugadas de vanidoso aspira más muy bien interesante pero deja el club que amaste de manera elegante y lo opera todo un estandarte cuando el betis se moría los talegos por delante unamos nuestra fuerza defendamos nuestro club legendario amor por nuestro centenario afición amor por un club verde blanco sabor andaluz lucha entrega actitud gasta y coraje sangre de azul afición y